Saludos compas, seguimos platicando sobre el rebaño sagrado, gracias por estar por aquí comentando, dejando su like y suscribiéndose al canal su like está ayudando muchísimo a que recuperemos compitas el tiempo perdido por la sanción que tuvimos en YouTube pero ánimo a darle con todo y empezamos con Marcelo Flores y platicamos sobre el rumor desde ayer, día de hoy, diferentes fanpage han soltado el rumor de que Chivas irá por Marcelo Flores este jugador que le pertenece al Arsenal todavía, hay que decirlo, le pertenece al Arsenal, está jugando con el Oviedo que es parte del grupo Pachuca y platicamos de sus números 13 partidos de Liga en 36 que se han jugado, 2 partidos de Copa del Rey jugó en los cuales ha hecho 569 minutos en Liga e hizo 116 en Copa y que ha logrado en Liga una asistencia números bastante pobres para un futbolista que está en segunda división un prospecto, ¿no? de la cantera Goner el México canadiense, creo que nació en Canadá, Flores un chico que tiene condiciones, se le ve en condiciones, claro está pero, ¿no? siempre hay un pero, ¿no? lleva mano Pachuca, o sea, si vendría a fútbol mexicano primero que quiera él, ¿no? por su carrera es bastante joven y repito, puede conseguir todavía más préstamos en el viejo continente para mí, mi pensar pero si llegase a venir al fútbol mexicano lleva mano Oviedo, ¿no? que es de parte de Pachuca o sea, este chico pinta más para llegar a León o Pachuca antes que Chivas pero bueno, Fernando Hierro puede meter por ahí Fernando Hierro que tiene conexiones en Europa y demás, ¿no? es rumor a final de cuentas, compitas, un rumor más que sumaremos, ¿no? que si Acevedo, que si el portero este que está en la segunda división con el Lugo que si Corona, ¿no? bueno, vamos a ver qué más terminará sonando para el rebaño sagrado pero, Marcelo Flores, es un rumor de fanpage, ¿eh? de momento, ningún periodista ligado o que sigue al Guadalajara, mejor dicho, no ligado que sigue y que cubre al Guadalajara lo ha dado como rumor, interés que se busca y demás el contrato con el Oviedo termina el préstamo y en verano regresaría al Arsenal o al Arsenal a buscar la Comodo o renovar con Oviedo vamos a ver, vamos a ver qué sucede con Marcelo Flores y ahora, compitas vamos a platicar un poquito sobre la conferencia de Alan Eduardo Torres hoy estuvo en conferencia de prensa después de entrenar en Verde Valle y destaca el trabajo de Pelko Paunovic en lo que es este torneo, ¿no? ayer platicamos en el trabuco rojiblanco, ¿no? que Pelko, con todo y las limitaciones de plantilla que si los errores del portero, pero otras te salva que si la defensa que no ha estado en buen momento no hay delanteros y el Guadalajara está en el cuarto lugar de la tabla general y con combinación de resultados puede seguir subiendo, ¿no? o mantenerse en ese cuarto lugar y buscar no, o no soltar el lugar de la liguilla directa, ¿no? es el trabajo, buen trabajo que ha hecho Belko Paunovic en su primer torneo dirigiendo a la Chivas Rayadas del Guadalajara también destaca lo del Pocho que lo ve como un referente que ha sabido llevar la capitanía, ¿no? elogios para Víctor Guzmán que sí, bien, no ha estado en las últimas jornadas el Pocho Guzmán que quisiéramos ver también en esa posición que no siente tanto que le ha costado, ¿no? pero pues ha hecho otro tipo de labores Guzmán pero no ha estado al nivel o no se ha mostrado tanto como quisiéramos al Pocho pero pues que en el torneo general es un buen torneo pueden comparar los números del Pocho con Pachuca lo que ha hecho en este momento y son números muy normales para Víctor Guzmán, ¿no? es lo que Lalo Torres por ahí también comentó del tema individual que le ha elevado el nivel que le ha dado la confianza y que él buscará responder y todo pintaría, compitas a que puede ser titular de nuevo el día sábado contra el Cruz Azul ¿por qué? vamos a platicar, compitas la info que como siempre cada semana la trae el el buen compita Javier Martínez y la alineación que de momento nos ha lanzado Guacho Jiménez en la portería Mozo, Tiba, Pollo, Chicote porque el chiquete recuerden acumuló amarillas por ende se pierde un partido Torres, Nene, Pocho, Piojo, Charal y Vega es lo que de momento a día miércoles el Guadalajara presentaría el día sábado para enfrentar a la máquina cementera de la Cruz Azul ojo todo puede moverse esperemos que no haya una baja por selección y vamos a ver vamos a ver de momento cómo se irá moviendo en los próximos días todavía falta jueves, viernes y el mismo sábado para ver qué onda pero pues ya saben el Insider Martínez el buen Javi ha lanzado lo que podría ser el once para enfrentar al cuadro de Cruz Azul ¿les gusta o no les gusta que le mueven? yo creo que la mayoría coincide que saldría Torres por el oso uno de los movimientos que ustedes harían déjenlos en los comentarios qué once usarías para enfrentar al cuadro del Tuca Ferretti y por información no paramos compitas y tenemos que platicar sobre el Tapatío como ven en el once titular aparece Sebastián Pérez Buquet ya que se ha rumorado que si hay tema o no hay tema pues una vez más Sebastián Pérez Buquet va como titular en estos momentos ya está jugando el Tapatío ante el cuadro de los mineros de Zacatecas y también como ven en la banca ya está Christian Engelhardt y Luis Fernando Puente nuestro pollo ahí está ya en la banca esperando turno todo parece indicar que después de su del esguince ya ha cedido y Luis Fernando Puente puede tener minutos que estaremos muy pendientes de lo que suceda con la cantera rojiblanca que buscará por ahí pelear todavía y mantenerse y seguir luchando por esa posición número uno de la tabla en liga de expansión compitas así que lo mejor para los chicos reitero el juego es a las 5 ya incluso ya empezó como les digo depende la hora compitas de 5 a 7 poquito antes el juego del Tapatío a través de ESPN 3 y Star Plus la señal de streaming ahora hablemos un poquito de chivas femenil compitas porque las chicas están como líderes generales de la competencia prácticamente ya es rollo de ellas y se mantendrán en esa posición tan privilegiada con un torneo que apenas acaban de recuperar a Licha Cervantes y que vuelve Licha y ya saben la calidad de Licha ya anotó de nuevo Licha Cervantes le pegaron una buena zarandeada a la fiera de León femenil el Guadalajara femenil que no sorprende ya sabemos que las chicas se comportan a la altura de la institución y muy bien por ellas así que a desearles lo mejor que sigan por esa línea líderes generales de momento en Liga de Liga Mekis femenil bien por ellas y este video lo terminamos compas con el mame que ha causado en Instagram el Piojo Alvarado el Nene Beltrán creo que hasta lo reposteó el Pocho Guzmán también mismo varios jugadores de Chivas creo que es una broma a los carros de los jugadores del Guadalajara por ahí aparece un camionetón BMW que maneja el Tiba Sepúlveda que lo ponían en 20 que según ya se vendió y empezó el mame en redes que para los refuerzos del Guadalajara en verano pues bueno meramente un mame que acomodamos aquí se podría decir como relleno de video como relleno de video compitas no vamos a poner esta sección relleno de video si vamos a llamarla tal y como es pero mame a final de cuentas saluditos compitas gracias por seguir aquí en el canal comentar dejar su like suscribiéndose apoyan mucho ese like dejen el botoncito de like compitas en estos momentos se necesita y bastante por tema de algoritmo y que esa sanción no nos haya pegado duro en el tema de visualización a público nuevo más que nada y recomendaciones al canal abracito ahí está abracito abracito abracito